Amfi Salud, Centro de Rehabilitación Interdisciplinaria, brinda tratamiento a niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, desarrollando sus potencialidades psicofísicas y apuntando a la mejor calidad de vida. Nos encontramos en Amfi Salud, un centro de rehabilitación interdisciplinario. Vamos a hablar con sus titulares, las licenciadas, Anabela Candiota. Anabela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Fiorela Lofrano. Hola, Fiorela. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Es un centro que tiene seis años de permanencia, de trayectoria, y hablábamos fuera de cámara y esto es una infidencia porque empezó sin querer. Sí, bueno, no, sí, no. Con Anabela nos conocíamos hace un tiempo, más de trabajo. ¿Trabajaban las dos en relación de dependencia? Sí, en otra institución. Y claramente cuando uno elige trabajar en discapacidad es porque te gusta, o sea, no hay esta explicación. Y en un curso, charlando, sentadas como compañeras de banco, le dije, ¿hacemos algo nosotras? Y bueno, ¿vos qué querés hacer? Bueno, nos juntamos y así arrancó. De la nada, de cero. Bueno, es verdad, cuando uno está dedicado a la discapacidad, tiene que haber una cuota de vocación y una cuota de amor, ¿no? Tiene que gustar mucho lo que uno hace. Nos gusta mucho lo que hacemos, por eso trabajamos y ponemos no solo nuestra dedicación, sino también el cuerpo y las ganas de que todo salga bien. Para los pacientes, para los profesionales, para la institución. Y esto comenzó por una pasión. Nosotras estábamos haciendo un curso de especialización en discapacidad y salud. Sí. Y nos gustaba lo mismo y pensamos llevarlo a cabo por una demanda, ¿no? De la gente, de la falta de cobertura o de necesidad que estaba pasando esta población vulnerable, que son familias que tienen algún chico o alguna persona con discapacidad. Exactamente. Cuando uno cumple el objetivo es cuando el paciente logró avanzar, cuando logró él mismo un objetivo, ¿no es cierto? Vos acá escuchás cosas muy duras. Hace un tiempo vi una mamá con una nena grande en un carrito de bebé, porque había tenido un accidente y no podía caminar. Entonces yo charlando con la mamá, hacemos esto, digamos, escuchamos, pero también vemos a quién podemos ayudar. Entonces era una cuestión muy motora, no es mi área, entonces llamé a la kinesióloga, le pedí que la evaluara si realmente en este lugar la podíamos ayudar o había que derivarla. Bueno, fue un desafío, porque la verdad es que la nena venía en un accidente y hoy la ves caminando. Entonces, la otra vez le pregunté a la mamá, le digo, ¿por qué venís con el carrito si estás caminando? Y me dicen, lo que pasa es que se cansa, pero se camina a las seis cuadras. Y eso no tiene precio. No. No pasa siempre de venir en un carrito. Claro. Entonces, bueno, esas son las cosas que algunos, la verdad, no se frustran, porque siempre son avances positivos, pero cuando ves eso, decís, bueno, otra vez elijo lo mismo. Claro. Porque te hagan. Lo vuelvo a elegir. Sí. Claro. ¿Cuáles son las afecciones que tratan hoy? Trabajamos con diferentes tipos de patologías, pueden ser mentales, motoras, pero acá lo que se trabaja es la individualidad. Se ve el caso, se piensa en cómo se puede ayudar y en qué momento ese paciente está y cómo se le puede ayudar, porque hoy se piensa la discapacidad como algo funcional y cambiante, no con un diagnóstico fijo. Sí. Entonces, hoy puede ser una patología o una necesidad de un paciente, mañana puede ser otra. Y esos objetivos se van cambiando. Esta es la dinámica, ¿no? Es la dinámica. Que dio el crecimiento de... Es la mirada diferente de la discapacidad. La apertura. La apertura. Es cambiar el paradigma. Hoy no se piensa en un paciente con un certificado y un diagnóstico fijo, sino que se piensa en un diagnóstico funcional y cambiante, y donde los objetivos a trabajar desde las diferentes áreas que trabajamos nosotros interdisciplinariamente van rotando y cambiando también según lo que la familia pueda acompañar y puedan sostener. Sí. Las áreas de trabajo que hoy tenemos en institución son fonobiología, psicomotricidad, psicología, psicopedagogía, kinesiología, estimulación temprana. Y terapia ocupacional. Todas trabajan desde diferentes lugares y abordan las necesidades de cada uno, como se dicen ahora, usuarios. No se dicen más pacientes. ¿Por qué? Es una manera de tomar la persona y la necesidad y que salga la propia necesidad de cada sujeto y son usuarios del sistema. ¿Cómo personalizar a cada paciente? Exactamente. Con su problemática y no como un paciente con 10 capacidades, sino usuarios del sistema. Ahora, para esto es importante el trabajo de este equipo interdisciplinario que ustedes manejan. ¿Cómo es el día a día de este equipo? Sin el equipo no es una institución. Nosotros intentamos ser muy cuidadosas con la gente que trabaja con nosotros, porque a veces en la vorágine del día a día es difícil pararse y escuchar, pero la verdad es que... La vorágine a veces nos hace perder de vista. Es difícil, porque hay mucho movimiento y a veces hay dificultades que uno irremediablemente tiene que salir a resolver. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer el esfuerzo diario de bajar y tomarse un café con un profesional y ver qué necesita y qué necesitamos materiales y nosotros hacemos mucho esfuerzo en realmente que el profesional esté conforme del material, de las ganas de venir, de que nos falte, del compromiso. Piorela, separar lo urgente de lo importante. Ese es el tema. Lo que pasa es que a veces hay cosas que son importantes siempre, porque a veces hay personas que vienen a pedir ayuda porque tiene un hijo o un familiar con discapacidad, no puede no ser importante. Lo que pasa es que hay situaciones que a veces son urgentes. ¿Por qué? Pasó algo. Nosotros, además de las áreas que ya contaba, contamos con un asistente social. Porque lo cierto es que hoy hay mucha cuestión social en juego. Entonces, a veces pasan cosas urgentes sociales en donde... Por eso, no es que no es importante, es urgente. Hay que citarla con el asistente social, resolver esa situación y después seguimos en el tratamiento normal, entre paréntesis. Pero a veces hay situaciones que son muy urgentes. Sí, abiertos a la comunidad. Sí, en realidad, nosotros, las entrevistas iniciales son gratuitas para todo el mundo. Sí. Y ahí se evalúa. Todo se evalúa. Si este lugar sirve para lo que esa persona necesita, si no lo orientamos, tenemos listados, conocemos... El mundo de la discapacidad no es tan grande, entonces todos nos conocemos. Entonces, si acá no podemos, es bueno, en tal lugar hay otra persona, en tal lugar, y orientamos lo que la persona necesite. No es que puede venir cualquier día que sirve para todo el mundo. Claro, hay una evaluación previa, ¿no es cierto? Sí. Y hay distintos tipos de técnicas según la discapacidad y diferentes consultorios, ¿no es cierto? Que las atienden. Cada consultorio es individual, la atención es individualizada, y cada profesional atiende a cada paciente en forma individual. Las técnicas son las que cada área considera para cada paciente, para el trabajo, ¿sí? Acá se hacen evaluaciones, evaluaciones para ver si alguna persona necesita un certificado de discapacidad o no, se toman test o técnicas. También contamos con aparatología en el área de kinesiología, equipos de magneto, de láser, de parafina, bueno, o sea, todo lo que sean técnicas, estamos como tratando de tener lo último en lo que es tecnología para poder ayudar. Técnicas integrales. Total. Siempre que beneficien a este tipo de población, ¿no? Porque, bueno, las nuevas tecnologías habrá que evaluarlas y para poder llevarlas al campo de la rehabilitación. Exactamente. ¿El papel de la familia es fundamental? Nos pasa a veces que traen al paciente o al usuario y viene el papá, la mamá y los otros cuatro hermanos. Porque la verdad es que es difícil. Bueno, esto es un tratamiento muy largo, es intenso, entonces la familia está siempre acá. Y la verdad es que te lo cruzás y nada, estás con la familia, no vienes solo. Son en general, atendemos desde niños adultos, pero lo cierto es que la gran población son niños adolescentes. ¿Hoy se ve la discapacidad desde otro lugar? Hoy se ve. Hoy se ve. Antes era algo que no se escuchaba, que era una política de Estado donde no se tenía en cuenta la persona que tenía un familiar o una familia que tenía una persona con discapacidad no sabía dónde recurrir y no tenía dónde recurrir. Hoy somos muchos los que trabajamos para y en pos de la discapacidad y cuidamos que este sistema se sostenga. En lo que es Son Oeste y en lo que es específicamente Morón, donde estamos nosotros, hay pocos lugares habilitados, se tiende a que se abran más lugares y que la gente pueda recurrir a diferentes tipos de instituciones con sus necesidades particularmente. Nosotros, a partir de esta necesidad que viene de la comunidad, implementamos lo que es la integración escolar, el apoyo, que lo coordina la licenciada Teresa Cruz, donde las familias venían a solicitarnos ayuda porque son chicos que van a una escuela común y necesitan un apoyo, un acompañante, un asistente en el aula para sostener ese espacio de escuela común. ¿Que sería un acompañante terapéutico? No, es un profesional, una maestra especial, una psicopedagoga, un asistente si es un caso motor, que habilita la entrada a acompañar al chico en el aula, para poder realizar las tareas de currícula y el día a día en el ámbito escolar. Y poder sostener el espacio de escuela común. Bueno, esto es otro cambio de mirada, ¿no? Claro, poder integrar a los chicos también a este lugar, ¿no? Que es lo importante. En otras décadas se dejaba rezagado o aislado. Hoy se integra con el resto de los chicos, que también es muy importante. Es muy importante, sí. Porque eso habla de nosotros como sociedad y de entendernos y pensar. Antes en las escuelas no había chicos integrados prácticamente, hoy es algo cotidiano. Entonces, bueno, eso forma parte de este cambio de mirada, este cambio de paradigma y de lo que va a venir en el ámbito de la discapacidad. Ajá. Exactamente. Es lo que todas las instituciones y todos los ONG, todos cuidamos y preservamos para sostener este espacio. Exactamente. Que hoy nos falta mucho en este sentido, pero estamos en el buen camino. Pero se trabaja mucho, ¿eh? Se trabaja más de lo que se ve. Ajá. Por suerte. Claro. La verdad es que, como decía ella, hay mucho trabajo de cámaras a las que pertenecemos, de los centros de rehabilitación. Lo que digo es que hay que destacar. Un centro de rehabilitación tiene cierto orden en habilitaciones, en responsabilidades, en seguros, en emergencia médica. Que por ahí, un profesional en su casa, que puede ser excelente, no cuenta con las obligaciones que tiene un centro. Y esa es la gran diferencia. Gracias. Digamos, me parece que si uno confía a su hijo o a su pariente a trabajar, que sepa que está asegurado ahí adentro. Sin duda. En todo sentido. Porque nos pasa mucho a veces que notamos que vienen desde otros lugares, en donde, y no, pero era una señora con otro, y no termina de ser claro. Por eso ustedes pertenecen a una cámara que las avala, ¿no? Sí, sí. Estamos en la cámara de la CEMARID, que es la cámara de centros de rehabilitación, que la preside el doctor Muda. Y también estamos en la cámara de los centros de apoyo a la integración escolar, que es la CASEI. Ajá. Que a partir de la categorización que obtuvieron ustedes, pudieron trabajar a la CASEI de aquí, ¿no? Claro. Y por último, tienen un plantel que trabaja afuera de la institución. Sí. Muy grande. Claro. Son casi 40 personas que van a las escuelas. Claro. Es grande adentro y grande afuera. Es grande de verdad. Es grande. Muy bien. Estuvimos en Anfi Salud. Fiorella, Anabella, gracias a las dos por lo que hemos vivido. Un placer conocerlas, saber lo que hacen, saber lo que hacen por la comunidad, por la discapacidad, por esta integración. Yo creo que Argentina, en este sentido, va un buen camino porque contamos con profesionales como ustedes. Bueno, gracias a vos. Gracias. Buenas noches.